Bienvenidos, aquí descubrirán la historia y el impacto del hip hop. Acompáñanos en este emocionante viaje por la cultura y la música. Toda la cultura del rap y el hip hop tiene sus raíces en el Brahms. A principios de los 70, mucho antes de que existieran los raperos, los breakers o incluso la palabra hip hop, en los años 60, las fiestas animadas por los disc jockeys, también conocidos como DJs, eran muy populares. Estos eran los responsables de asegurar el éxito de las fiestas poniendo la música, que normalmente consistía en grandes éxitos del jab y el funk, e incluso hablando brevemente entre canción. En esa época se había popularizado el Beat Nangit, una técnica que consistía en sincronizar el tempo de dos canciones para crear transiciones suaves entre ellas. Finales de los 60 y principios de los 70, los discos y los clubs de baile con DJs comenzaron a perder popularidad y se empezaron a utilizar más bandas en vivo. Fue entonces cuando surgieron las fiestas vecinales y los DJs empezaron a ocupar un nuevo papel. Fue en este contexto que DJ Cool Here, también conocido como Clint Humble, notó que había partes de las canciones de funk más rítmicas y sin letra que animaban mucho más al público, a las que llamó Greggs. Se le ocurrió que antes de que terminara esa parte, podría manualmente regresar la aguja del tocadisco al comienzo del Greggs para alargarlo todo lo que quisiera. Estos momentos eran perfectos para los bailarines que querían demostrar su destreza, y así surgió la cultura del Gregg Dance. Los Bregg Boys o B-Boys y Beer Pills empezaron a acudir a las fiestas para bailar durante estos Breggs, y DJ Cool Here los acuñó con esos noms. Posteriormente, Grandmaster Flash implementó un segundo disco para poder producir los Breggs unos tras otros y conseguir el mismo efecto que antes lograba manualmente. Años después, DJ Cool Here sería conocido como el padre del hip hop. Por otro lado, África Bambaata fue uno de los pioneros en experimentar con la técnica del Scratching, que consistía en mover el disco de Billy Law hacia adelante y hacia atrás para crear efectos sonoros únicos. El Scratching se volvió muy popular entre los DJs, que practicaban día y noche para hacer los movimientos más impresionantes. Con el tiempo, surgieron competencias entre ellos para demostrar sus habilidades. Alrededor de los DJs y los Breggs empezaba a aparecer un nuevo tipo de baile, conocido como Break Hint. Este nuevo género de baile surgió del hip hop. Fue una forma más pacífica de resolver problemas entre patillas que estaban presentes en el Bronx. El Break Hint no tenía una base ni una estructura definida. Los pasos y movimientos surgían de la creatividad de los bailarines y sus movimientos a menudo recordaban a una pelea, pero de una manera artística y pacífica. El Break Hint se caracterizaba por su espontaneidad y su energía con movimientos acrobáticos y expresivos que desafiaban la gravedad. Los bailarines conocidos como Big Boys y Big Tears creaban sus propios movimientos y rutinas, a menudo inspirados en movimientos de artes marciales, gimnasia y otras formas de baile. Estos bailarines se convirtieron en verdaderos artistas callejeros actuando en parques, calles y fiestas locales. La popularidad del Break Hint creció rápidamente en el Bronx y luego se extendió a otras partes de Nueva York y el mundo. Si les gusta el video, los invitamos a suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. También nos ayudaría muchísimo si comparten el video, le dan like y dejan sus comentarios. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. El Hip Hop, con sus cuatro elementos fundamentales, MCs, D-Teams, Reiki y Graffiti, se convirtieron en una forma de expresión cultural para la juventud urbana, especialmente para aquellos que se sentían marginados o excluidos de la sociedad. La cultura Hip Hop no solo se trata de música y baile, sino también de moda, arte y un estilo de vida único. Se convirtió en un medio para que los jóvenes expresaran sus experiencias, pensamientos y emociones y para que crearan una identidad propia en un mundo que a menudo los ignoraba. Hoy en día, el Hip Hop es un fenómeno global que ha influenciado la música, la moda y el arte y la cultura popular en general. La historia del Hip Hop en el Bronx es un recordatorio de cómo una comunidad marginada pudo transformar su dolor y sufrimiento en una forma de arte poderosa y significativa. Tener su origen en el carácter competitivo de la disciplina. En 1977, con la fundación del Rock State Gret en Puerto Rico, comenzaron a enseñar los orígenes del break-in y le dieron una forma mucho más definida. Por otro lado, contribuyeron a una expansión por todo el globo a través de películas, lo que llevó a los medios a otorgarle el nombre de Rex Dan. Aunque muchos ofreían por seguir llamándolo por su nombre original. En cuanto al graffiti, tiene un origen antiguo, pero con la aparición de los aerosoles se hizo muy común su uso. Los artistas comenzaron a gabapear sus nombres en diversas paredes de la ciudad con letras gruesas y características, volviéndose muy apegado al estilo callejero y al Hip Hop, convirtiéndose en una forma plástica de expresarse. Antes de la aparición de los primeros maestros de ceremonia, hay que decir que la técnica de rapear no apareció directamente con el Hip Hop, sino que se remonta mucho años atrás. Sus raíces se remontan y se encuentran en la tradición africana, donde los idiomas en África Occidental eran una suerte de poetas ambulantes que contaban historias rítmicamente sobre tambores y otros instrumentos. Más adelante, el blues, arraigado a las canciones del trabajo durante la esclavitud, apareció como género musical y varios historiadores argumentan que éste se rapeaba desde la década de 1920. Luego, estos rasgos serían heredados por el jazz, que sería uno de los precursores de la música rap, tanto por su sonoridad como por su poesía. Incluso encontramos en la música clásica una forma de cantar semi-hablada. Con el compositor Arnold Schuttenberg, al final esto es rap, una suerte de recitado con un ritmo y cierta musicalidad. Volviendo a la década de los 70, el Grumps, los DJs, se habían vuelto en los comandantes supremos de las fiestas y su columna vertebral. Además, se hizo costumbre que fueran acompañados por un maestro de ceremonia o un MC, MC, que animaba a la gente y hacía anuncios pertinentes, siempre bajo la dirección del DJ. Su rol era similar al de los presentadores de eventos de freestyle de hoy en día. El DJ era la conducta vertebral y los presentadores eran los brazos, las piernas y todo lo demás. Uno de los primeros MCs de las historias es el escolar Rob, también conocido como DJ Kool Kier, quien se convirtió durante esa década en uno de los raperos más influyentes de la escena. La canción Rapper The Lines, publicada en 1979 por The Sugarhill Gang, un trío estadounidense de hip-hop, es popularmente aceptada como el primer tema de rap comercial, a diferencia del DJ Kool Kier y África Pambaata, de Sugarhill Gang, no tenía prestigio en el ámbito del hip-hop, sino que fueron escogidos por la productora discográfica. El track fue grabado en una sola toma y mezcla los estilos del funk y música disco que por aquellos años comenzaban su auge. Sonaba muy distinto al rap de entonces, más cercano a la música funk que a las canciones del hip-hop actuales. Esto podría explicar la tonada tan característica de la vieja escuela. Por aquellos tiempos, los raperos comenzaron a tomar cada vez más relevancia, hasta el punto de que las discografías lo buscaban más a ellos que a los DJs, ya que estos últimos podían ser reemplazados por una simple instrumental. Lo que la gente reconocía era la voz del rapero, no tanto el toque del disc Jokey, con la salida del rapper The Line, se centró en el área en que los raperos no necesitaban un DJ, siempre y cuando tuvieran una máquina que hiciera percusión. El freestyle fue cobrando también más relevancia y comenzaron a aparecer enfrentamientos y competiciones, aunque no se sabe exactamente cuándo comenzaron. El primer caso documentado de una banda de freestyle fue entre Como, Divis y V en Harlem en 1981, cuando este último nombró al primero en una de sus improvisaciones. Desde entonces, las batallas del rap callejeras comenzarían a hacerse populares. Estas tenían el atractivo de ver a dos MCs enfrentándose, donde inmediatamente después de que uno dijera algo, el otro tenía la posibilidad de responder creando ida y vuelta verbal. Esto permitió resolver algunos conflictos de manera verbal, evitando las agresiones físicas. Apareció entonces la necesidad de poder rapear sin la presencia de un DJ, por ejemplo, en plazas, el bot boxing vino a resolver esto, con una persona que podía imitar hasta cierto punto el sonido de un tocadiscos, que no era accesible para cualquiera. Y ya no era necesario tener uno para poder improvisar un freestyle. Por otro lado, África Bambata, antes conocido como Kevin Donobant, tuvo un viaje revelador a África en su juventud, donde conoció el pueblo de Sulu y su forma de convivir pacífica y solidaria. Al regresar al Groms, cambió su nombre a África Bambata y decidió que debía transmitir esos valores. fundó la Universidad Sulu Nations en 1976 con el objetivo de detener la guerra entre pandillas y fomentar la unión entre sus integrantes. África Bambata acuñó el término hip-hop para referirse a la cultura tomando una boletilla que algunos improvisadores repetían en sus freestyle. Dentro de la cultura del hip-hop, se incluyeron el breaking, el DJ y el graffiti, como ya lo hemos mencionado, que ya existían, pero no estaban clasificados bajo un mismo término. Este es el hito que se ha escogido para simbolizar el nacimiento del hip-hop, pero no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue un eslabón más en el desarrollo de esta vertiente que une a varias disciplinas distintas bajo una misma bandera, el respeto y la unión. Gracias por unirte a nosotros en este viaje por el hip-hop. Espero que te haya gustado el video. Hasta la próxima.